Tú que eres profesor de secundaria, ¿cuánto crees que es capaz de transmitirse una experiencia formativa? Es decir, ¿cuánto tienen tus chicos, que me imagino son adolescentes, que vivir por ellos mismos? Bien visto. Bueno, la verdad es que, claro, hay cosas que se pueden vivir por persona interpuesta y yo la verdad es que defiendo esa cosa tan importante que es escarmentar en cabeza ajena. O sea, yo creo que está mal ser un cotilla, pero está bien ser curioso y está bien tener ejemplos a seguir y ejemplos a evitar, con lo cual yo creo que se puede vivir ciertas cosas a través de otros sin necesidad de verificarlas por sí mismo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que efectivamente, por mucho que te cuentan, tienes que vivirlas y eso al final es algo que en la formación se suele olvidar, efectivamente. ¿Cuánto se tiene que vivir para saber de ciertas cosas? No creo que tampoco haga falta, digamos, esta cosa vivencial de que tú no puedes opinar de un tema que no has experimentado en tus carnes, ¿no? Esta idea de, bueno, no sé, tú no puedes opinar de la paternidad si no lo has experimentado, por supuesto que puedes opinar acerca de ello. En fin, lo que siempre se dice de que Julio Verne no necesitó pisar las antípodas, por supuesto no necesitó hollar la luna para poder escribir acerca de ciertos viajes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, no hace falta tener una experiencia de primera mano de ciertas cosas, pero generalmente recomendable. En tu opinión como docente, ¿cuál es la explicación de que España tenga unas tasas de fracaso escolar tan altas? Porque este es uno de los motivos por los que se está siempre repensando el modelo educativo. La verdad es que hay una cosa que clama al cielo, más allá de las tasas de abandono escolar y demás, y es el abandono flagrante y consciente de la FP. No puede ser que el mejor o la mejor estudiante de un bachillerato, alguien que sea un alumno que descuelle constantemente y que tenga una gran capacidad para el estudio, solo ese estudiante o esa estudiante pueda entrar a un curso superior de FP. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, si tú quieres hacer una FP de cocina, necesitas una media en bachillerato de 9,7, 9,8, porque las plazas son tan absolutamente exiguas que solo van a entrar los mejores de los mejores. Eso no tiene ningún sentido. Por otro lado, quizá tampoco tenga sentido que haya estudiantes que no han nacido para estudiar porque no se les da bien, porque no es lo suyo y que tengan que estar estabulados en una clase, porque efectivamente de esto estamos hablando, de un lugar en el que tener a los chicos enchiquerados para que no se vuelvan locos y que tengan que estar encerrados en una clase hasta los 16 años, seguramente cargándose la convivencia del resto de la clase porque lo suyo no es estudiar. Entonces, quizá, no sé, últimamente tiendo a pensar que quizá el problema no es algo tan reciente, sino más bien de larga data. O sea, que nuestro modelo educativo viene de una visión industrial en el que realmente la escuela era una fábrica de trabajadores y que quizá ha cambiado todo en la realidad menos nuestro modelo educativo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, en el caso español, ya sabemos que es un caso especialmente sangrante, realmente no parece que tenga visos de mejorar. No ha mejorado en los últimos años y son unas tasas de abandono escolar que realmente claman al cielo. Cuando estás delante de tus chicos en clase, ¿tienes la vocación de ejercer una suerte también de guía espiritual sobre ellos? Lo digo porque tus libros, estoy pensando sobre todo en agitación y en hazte quien eres. Sí hay, sé que cierras con esto de Nietzsche de no me gusta guiar ni ser guiado, ¿no? Pero hay algo de guía espiritual, ¿no? Y entonces me pregunto si para ti la docencia tiene desearamente esa dimensión indicada de guiar más allá de enseñar. Seguramente sí, hombre. Es que en el fondo es una tentación que siempre está ahí y yo creo que es una tentación que hay que refrenar. De hecho, se ve mucho en los profesores de humanidades y de filosofía, sobre todo cuando se defiende eso del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es más que el eufemismo con el que defendemos aquellos tópicos ideológicos que se ahorman a nuestra forma de ver las cosas desde una perspectiva política, ¿no? Entonces, estamos muy habituados al profesor de filosofía que es un turras y que prácticamente le dice a los alumnos lo que tienen que votar. Hay que tener cuidado con esas cosas y en la medida de lo posible hay que intentar no moralizar y no ser catequético y no decir a los chicos lo que tienen que hacer. Efectivamente, esa cita de Nietzsche me parece importante, lo de tan odioso me es guiar como seguir indicaciones, ¿no? Bueno, pues eso es así. Creo que está bien siempre que se pueda conminar a los estudiantes a que sean fieles a su carácter y a que encuentren su propio camino, pero sin dárselo de forma prefijada, ¿no? O sea, intentar... Fíjate, yo por ejemplo, en ocasiones hay gente que se sorprende, yo me defino como un moralista, pero es que el moralista es aquel que reflexiona acerca de las costumbres. Mores significa costumbres, entonces no significa moralizar, no significa ser catequético. Moralista era Marco Aurelio y era Teofrasto. Moralistas son los moralistas franceses, como Sean Ford. Moralista era Orwell y era Camus. Eso es ser un moralista. Alguien que reflexiona acerca de las costumbres que ven los demás. Pero eso no significa en ningún momento moralizar. Entonces hay que intentar evitar en la medida de lo posible cruzar esa línea. ¿Cuál es, según la recepción y el contacto que has tenido con lectores, cuál es el consejo que más sorpresa ha provocado de entre los que das? Bueno, puedes decir de varios. Tenemos todo el tiempo del mundo. Son consejos, algunos de ellos. Yo creo que hay un pacto con el lector para tratarlo como un adulto. Y es, oye, que sepas que algunos consejos pueden entrar en contradicción con otros. Algunos consejos seguramente te ofendan y algunos consejos quizás sean irrealizables, pero precisamente por eso son consejos personales. O sea, hay uno, por ejemplo, que reza, huye de la academia. Bueno, yo tengo amigos que trabajan en la academia, entonces no quiero que se enfaden conmigo. En el primer borrador de este libro, porque yo los libros que hago al principio siempre son muy extensos y luego empiezo a meter el machete y empiezo a aligerarlo. Este libro originalmente tenía más de 300 páginas en Word, lo que lo habría hecho impublicable porque eso en cuartilla habrían sido 500 o 600. Eso es un suicidio económico. Y uno de los mandamientos se titulaba No te fíes de gente que lleve gafas. Y luego había otro que era No te fíes de nadie que no lleve gafas. Bueno, pues jugaba un poco el humor. Al final se quedaron en el borrador. El que más llama la atención es uno que se titula No tengas empatía. Porque la gente me dice que no tener empatía supone necesariamente ser un psicópata. Desoyendo algo que vemos constantemente en las noticias es que uno puede ser un psicópata y tener empatía. Tener empatía sencillamente es estar dotado de una facultad cognitiva que te permite ponerte en el lugar del otro. El seductor este de Tinder que engañó a no sé cuántas mujeres, por supuesto que tenía empatía. Sabía dónde estaba el talón de Aquiles de estas mujeres para aprovecharse de ellas y llevarse el dinero. Bueno, la empatía en realidad, tal y como yo lo defiendo, es originalmente lo mismo que la compasión. Etimológicamente, en pazos, compazos significa lo mismo. Pero hoy, merced a su uso reciente, es lo contrario. La compasión se alberga y la empatía se muestra. Entonces yo creo que la empatía en un tiempo de exhibicionismo moral es algo a desterrar. Porque la empatía es no ayudar a otra persona sino hacerte un selfie mientras ayudas a esa otra persona. Y yo eso lo detesto. Entonces la empatía también muchas veces se utiliza para colar peticiones de principio y por doquier. Esta idea de este político no tiene empatía, luego es un mal político. O al revés, no es un mal político y no tiene empatía porque no ha llorado suficientemente en público tal tragedia. Y realmente es algo que me ofende especialmente. Y bueno, entonces entiendo que vives, y a mí me pasa algo parecido, con cierta desazón, la progresiva politización de todo. Es decir, que no solamente es que solo se hable de política, sino que todo parece que tiene una lectura política. ¿Tú esto lo ves también en tus estudiantes o esto va a menos en las nuevas generaciones? ¿Tú ves que hay espacios donde ellos pueden disfrutar de un mundo despolitizado? Donde beberse una Coca-Cola no tiene una doble lectura y cosas así. Bueno, claro, lo que pasa es que los que nos dedicamos a escribir y demás, quizá estamos demasiado inmersos en un tráfago que luego para el común de los mortales no es tal. Entonces a lo mejor le damos demasiada importancia a ciertas cosas que efectivamente luego para la gente no lo son. Sí, o sea, yo creo que hay una creciente politización entre los adolescentes y creo que están más movilizados en ciertas cosas. Por ejemplo, se ve el auge del feminismo entre las adolescentes, en ocasiones también entre los chicos, pero sobre todo entre las chicas. Pero creo que lo hacen de una forma bastante más sana que los adultos. O sea, creo que, por ejemplo, esa crispación no se ve en los adolescentes. Y luego además creo que tienen una relación con la política bastante más distante. Y creo que, bueno, no sé muy bien cómo va a ser unos años, pero claro, tenemos que tener en cuenta también, es que hay que fastidiarse. O sea, yo lo pienso mucho en mis adolescentes, mis estudiantes, quiero decir, han nacido cuando Zapatero ya gobernaba. Es que claro, es algo que no podemos entender, que son chicos que van a votar y que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y seguramente no saben tampoco quién fue Zapatero, ¿no? Entonces, claro, eso cambia tantísimo las cosas y, entre otras cosas, son estudiantes que no se sirven ni de prensa escrita ni de televisión para informarse.